Ojalá vivir mi vida, la, 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 la Voy a seguir, voy a continuar Vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la luna ¡Vení! Para limpiar las heridas A veces solo me aporta ¡Vení! ¡Vení! Puede vencer las heridas Y para ver llorar ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¡Vení! 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 ¡Vení!